La reconocida actriz Sofía Belgara atraviesa uno de los momentos más difíciles de su vida tras la pérdida de su mejor amigo Barry Peer. Barry Peer, un destacado agente inmobiliario y ocasional productor en California, falleció a los de 71 años. La noticia de su muerte fue dada a conocer por Sofía a través de sus redes sociales, donde expresó su profundo dolor y tristeza. Belgara, de 51 años, tenía una relación muy cercana con Peer. Los dos eran inseparables, y Barry era una figura constante en las celebraciones y momentos especiales de la estrella colombiana. Además, tenía una estrecha relación con el hijo de Sofía, Manolo. La noticia de su fallecimiento ha dejado a Sofía devastada, lo que quedó claro en su emotivo mensaje en Instagram. Mi vida nunca será la misma sin ti, escribió la actriz en un post que compartió en su cuenta de Instagram, acompañada de una serie de fotos junto a su amigo, con quien solía compartir reuniones y cena constantes. Las fotos compartidas muestran la larga amistad entre Sofía y Barry, una relación que se borró a lo largo de muchos años. Aunque no se conoce con precisión desde cuando, una imagen de ambos en los que se le ve muy jóvenes, destaca la duración y profundidad de su vínculo. Descanse en paz. Suscríbete al canal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!